Bueno, entonces Con lo de la mina que había que bajar hasta tal Pero íbamos a aprovechar, ¿no? Sí A ver, ¿cuántos días quedan? Dos días Dos días Hemos llegado hasta el 112 Claro, yo lo que decía era llegar al 115 Volver para arriba y minar Sí Que nos hacen falta mierda Pero como tú quieras No, yo minaba hoy, por ejemplo Hoy y mañana ¿No? Vale Déjame recoger Mi madre Viva el capitalismo Esto por aquí Los arbolitos estos los voy a talar Y lo repueblo Ahí está Mira, aquí abajo ya hay un montón para talar, ¿eh, Raquel? Vale Vale, entonces Dale, que estoy con las envasadoras ¿Qué? Que le des, que estoy Aquí con las envasadoras Vale Mi madre Estas judías, tío ¿Qué? 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 Las judías sobre todo ¿No? ¿Qué más te gusta? Hombre Alguna hay ¿Qué? ¿Alguna excepción? ¿Puedo hacer? La Rachel Way La Rachel Way ¿Qué más? Hay un montón Hay unos más A Rachel Brosnahan creo que no es judía ¿Qué no? Creo que no ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Vale, el tema es que yo para repoblar los árboles me hago un lío aquí ¿Por qué? Porque no veo bien con la hierba y todo el rollo, ¿sabes? Ah, pues quita hierba Pero es que no quiero quitar hierba porque hay algunos árboles Ah, porque te llevas el árbol Ahí va Voy a poner donde creo que iban Ya está, y el que tenga que crecer y que crezca Ay, no sé qué he hecho ¿Qué he hecho aquí, tío? Yo creo que he echado un mineral aquí Ah, no En el otro, en el otro En el otro, en el otro Sí Sí Un jade va ahí Vale, jade Vale, jade Vale, entonces me voy a las minas a la parte de abajo Sí ¿Ya conseguiste lo de las babas? Sí Tengo que, pero tengo que ir a buscar el anillo Exacto Y compro uno pa' ti, ¿no? Sí ¿Esto qué es mineral? Vale, voy pa' allá Ahí Vale No, espera Más que nada, no por estas minas, sino por las otras minas de las babas no ven Sí, sí Ah, que hay árboles también pa' talar por fuera de la mina A ver Ah, que abre a las dos Pensé que abría a las doce Yo he soñado algo, pero no recuerdo el qué Pues bien, yo he soñado que te ibas a Barcelona a currar Bueno, ahora no sé Aprender catalán Aprender catalán Aprender catalán Aprender una miqueta de catalán Aprender una miqueta de catalán a ver y los anillos se pueden encantar sabes para ponerle otras propiedades yo entiendo que no no sé qué nivel estás 6 pues fíjate que yo pensé que la tele iba a joder el plano pero no no se ve un poquillo pero no se ve mía que porque la quería pegar más al armario pero no no me acabo la leche y poco por el de inmunidad pero yo lo quería pegar más al armario pero me dijo madre no no ahí está bien porque luego si queremos bajar las cajas o lo que sea tenemos más espacio sí es verdad pero voy a comprar unos unos tacos mejores porque los que venían no me y estando el techo y estando el techo es lo mismo que la tele no pesa mucho y yo he tirado con fuerza del rollo ese y parece que está bien pero no no he llegado a apretarlo del todo el soporte porque conforme más lo estaba apretando llegaba un punto en que se empezaba a aflojar y los tacos se están saliendo sí como que limaban la pared los tacos o sea yo tengo los fiches eso pero del 8 lo necesito del 10 que pasa que yo eso está con los toques y los veía como muy plástico duro sabe sí entonces ahora ahora me pasaré por la tienda y compro unos tacos buenos y ya está hola brogui hombre gregorio hija hola don gregorio pero te es súper cómodo porque esté en la cama tranquilita no me duele el cuello de tener que estar girando solo pero las cosas de puta madre no se me compré la tele no compré es un cable de hdmi de 10 metros no puedo conectarlo al ordenador esto es para el cebo para el cebo hasta ahora estaba para acá ha salido una ahí en verdad por matarlo pero un hdmi de 10 metros para llevar la señal de aquí oye el lingote de iridio para qué sirve un gote de iridio los lingotes de iridio perdón de material radioactivo de este para para por ejemplo fabricar tolvas y otras cosas vale pero para las armas nada me refiero ya no se puede mejorar más lo que tenemos lo que hay no la herramienta si 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 no no hay herramienta de radioactivo vale a 2.0 creo que es que es 4k 60 hercios porque no sé si era no creo que era no sé si era más o no pero mi tele sólo acepta a 4k 60 hercios las tres entradas que tengo son iguales entonces me daba lo mismo pero el 2.0 el que yo compro que lleve tú para echar o sea para ver la tele y eso ahora si me dice que va a jugar la play y tal primero te compras una tele de ciento y pico hercios y segundo te compras un cable bueno para poder enchufar la play hay pero para ver película y eso que para lo que lo veo salió a a a a a a a a a papá papá no tengo hueco que tiró tía el 2.0 es el bueno entonces para la casa a suelta toda la verdad vamos a ver Iridio no tengo A ver si tenemos alguna mierda aquí Esto sí, esto ya lo tiré Esto por aquí, pilas no tengo, ¿no? Esto nada ¿Piedra? Bueno, por lo menos ya de piedra vamos teniendo otra vez Ay, me dormí Ay, en fin, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Ah, recolección nivel 9 ¡Olé! A mí me va a tocar pronto también Me echa de la habitación ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué te has echado, señora? ¿Quién te echa de la habitación? Cuéntanos Uy, creo que se me quedó un espacio donde los arandados sin plantar Ahora que estoy vigente Me echan de la habitación Ah, pero que tú estabas de alquiler Yo pensaba que tú vivías con tu padre Como yo Mira, ya hay arandanos, tío Están ahí dos muni 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 Recogiendo Abajen, coño Tengo las huevas de esturión ¿Eso dónde va? Aquí, ¿no? Puedo en el cofre de ahí fuera Una madera se ha caído Tengo una llaga aquí No, no me duele la boca El mineral radioactivo ¿Dónde se lo estás poniendo? Al lado de las azules Tiene un cajón para él solo Ah, vale A ver Mi hermana se ha ido con el novio Ha dejado la habitación libre Ah, ¿y tú te vas a mudar a la habitación de tu hermana? Ya era hora de que tu hermana se moviera Ahora nadie la quiere por no moverse Pues ya está Pues para ti Vale Hoy sí que habría que llegar al nivel cintur no sé cuánto, ¿no? Pero mira Después cuando lo deje con el novio Que nos vuelva pidiendo la habitación El otro día Ayer A ver Que sería coña, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia Era, ¿no? Una pava contando Que el hermano hacía dos años, creo o así Se había ido a vivir con la novia, ¿no? Entonces había quedado en la habitación libre Y quisieron los padres Pues poner las cosas del perro en la habitación del hijo Porque el perro tuviera una habitación Pues nada Resulta que el chaval lo dejó con la novia Y quería volver a casa a los padres Y los padres estaban diciendo No, bueno Tendremos que acomodar el cuarto de lavar No sé qué Y dice la chica Hombre, a ver El perro se puede quedar conmigo Dice, no, no Si el cuarto de lavar es para tu hermano Al perro no le vamos a quitar la habitación Ay, Dios Pues eso mismo A ver A ver Bueno, también te digo Viendo lo que hay Puede ser verdad perfectamente Pero vamos Espero que sea coña Mira, aquí también han crecido árboles en la cantera Vale Voy a la mira A ver si llego al final ya Sí, yo ya voy Sí que es el último día ya No, 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 no No, no, no No, no 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 O sea, que me obligan a dormir con las perras Aquí hay escalera a la derecha A mí lo que me gustaría es hacer una habitación en el patio, tía Y en el garaje Pero lo que pasa es que en el garaje A ver Pero eso te sale más caro, tía Aparte que me sale más caro, pero es más grande Aparte que me sale más caro, está el problema que el garaje de mi padre y la casa de mi madre ¿Qué más te da? Espera que se mueran y te queda la casa Ya, pero la cosa es que mi padre hubo un tiempo que quería vender el garaje Entonces, si ahora de repente cambia otra idea y quiere venderlo Sí, claro No es lo mismo Anda, ya se han muerto No me he fijado en la vida Tengo garaje y tengo terraza, correcto Yes Yes, yes, yes A ver qué he perdido Cinco mil y seis objetos ¡La espada infinita, racón! Reinicia el día, anda, porque... Reinicialo y ponte pendiente de la puta marra, cojones Yo que no sé cómo te matan tan fácil, tía De verdad Ven, anda No sé si quiere Pues... Pues... Yo que sé Mi madre lo que quiere hacer aquí es un garaje, tío Pero claro, tiene que largar al pavo este primero ¡Ay! Quiere hacer un garaje Y aprovechar Porque... Porque la... O sea Sería la parte de abajo del centro Garaje y... Pero no todo garaje, ¿sabes? Sino la parte de adelante Y después Con la parte de atrás Y lo del otro lado Donde está la de la academia Hacer un apartamento Pero... Sí, para no perder ahí Sí, porque tú imagínate Viene mi tío O vienen mis primos O lo que sea Y se quedan ahí O viene... Yo que sé ¿Qué te apetece a ti venir con tu madre? Pues os quedáis ahí Y después aquí arriba Quiere hacer Según... Según sale Donde está... O sea Según sales a la azotea A la izquierda Quiere hacer como un muro No un muro Sino hacer digamos Como del tamaño de un muro ¿No? Como un metro Un metro y pico Poner como un techo Y taparlo Para poner ahí La lavadora Y no sé qué más Dice que quiere poner En una secadora Creo Para no tenerla en el baño Y... A mí lo que me da rollo Tía Es el peso Tío Por los cimientos ¿Sabes? Sí, pero la casa esta Está... Está... ¿Cómo se dice? Tía Reforzada Con vigas abajo Pero me da... Fijas en el... En la cosa ¿Sabes? En el... Despacho de Vicente Está... Ves ahí las vigas al aire Vigas estas Que se pusieron después Para ir a conectar Pues nada Ahora tengo que ponerme A tirar guías Para meter cables Por la pared Yo... El cable de internet Lo tiré yo Del salón a casa A... Así a casa, claro Del salón a... A mi habitación Pero algún día Tendré que cambiarlo Por un categoría 6 Marina no me deja ¿Cómo te va a dejar? ¿Estás poniéndolo bien? Sí, sí Sí, el L y Y Voy a las 14.57 Que sea, lo mismo Cierra y abre Espera, espera Voy a intentar otra vez Si no cierro y abre Ahora Estaba bugueado Un niño Bueno Ya guardaré Esto después O ya Vengo que ir Allá Quédré No 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 Calera No Si es categoría De 5 para arriba ¿No? Pueden ser los RJ45 Estoy equivocada Sí, pero por ejemplo La 5 Creo que sí que es la de La de 100 megas Pero la 5E Llega hasta los 1000 ¿La 5E? Sí ¿Segura? 800 y pico A mí me llegan 800 y pico, 900 Y tengo la 5E Pensé que era El 6 Porque llegaba a los 1000 Es que realmente El 6 Es un 5E Yo creo que es un 5E Con Maya, ¿eh? Con Maya Bicho Con Maya Bicho Ojalá Vamos La calera Coño No puedo mover Pero sí que... Escalera A ver, es una cosa que eso va avanzando Y al final Pues tendré que cambiar el cable Porque cuando lo cambie Lo cambiaría a lo mejor A un categoría 8, ¿sabes? Para que me siga durando No para cambiarlo cada 2x3 ¿Hasta qué categoría existe De momento? Pues yo creo que la 9 Ya estaba ¿Sí? Yo juraría que sí Me quedé un poco desfasada en eso La verdad Pero... Tío, qué maravilla los del anillo, ¿eh? Sí Las babas, tío Aquí abajo Uy, carbón Joder, tía ¿Dónde está la puta escalera? Espérate Que voy a poner una... Ah Digo, pongo una bomba ¡Olé! Hay una nota del señor Ki He desactivado temporalmente este altar Vuelve mañana ¿Cómo que mañana? Ah No sé ¿Cómo que mañana? Voy a meter otra vez Voy a ir para el 30, por ejemplo Pero ya se ha hecho la esta Sí Sí Bueno, ya mañana volvemos Voy a estar Ya mañana vemos Yo qué sé Voy a ir a mirar lo de los cables Mira, a ver Categoría 5 Categoría 5 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 6 Y 10.000 O sea 10 gigas Y el categoría 7 10 gigas Y no hay más Categoría 8 4 gigas No puede ser 4 gigas 40 40 gigas Imagínate Hay un montón de cosas Pero vamos a ver Que tú en tu casa A ver si me explico A día de hoy A ver ¿Hasta qué velocidades de internet hay? Yo creo que ya hay Con tu casa No vas a necesitar Bueno Depende de a lo que te dedique Si eres un streamer Tocho o algo de eso Pues sí Yo cuando puse el cable Lo normal Era tener 100 Lo normal Y ya vamos por Eso te digo Que el día que yo lo cambie Lo cambiaré Para que me dure tantos años Como este Ah sí Claro Llegará un momento Que digamos Pues 40 gigas Contratado Solo Solo En tu casa 40 Solo En fin Esto va muy rápido Todo en general O muy lento Depende de lo que sea La tecnología Yo creo que la tecnología Está un poquito Estancada Que pegó un boom Y ahora ya no es tanto Y nos estaba volviendo Idiotas Tío La verdad Te lo digo Bueno el otro día Cuando el entierro De la sardina Que estaba mi prima aquí Fuimos a verlo Tal No sé qué Y tío Nos Nos acabamos yendo Porque la gente No sabía Verlo Sin estar Puto grabando Con el móvil ¿Sabes? Y molestando al de al lado Acabamos hasta el coño Nos piramos Yo no sé Disfruto un poco ¿Sabes? Que parece que si no lo grabas No lo has vivido Sí Qué coraje De verdad No tengo nada Pila así Una pila Una pila Y comida Y esto va allí Con el 6A Sí El 6A De momento A día de A día de hoy Sí Marina Aquí falta un cacho De madera ¿No? ¿Qué pasó aquí? Que caería un rayo ¿No lo tiene todo en el inventario? No Arreglado Esto no P P P P P P P ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Se puede de vender Ahí está Esto porque me he comido algo, ¿no? Sí Vale, voy a ir A hablar con el mago La verdad que deberían hacer otro sistema de enganche Porque la pletinita esa es una mierda Y se rompe todo el rato Ah, sí, tío Vale, ya tengo la flauta Y hablando de tecnología Y yo mirándolo, tío, le pasas el dedo por encima Y te notas ahí todo el salto donde doblas Horrible, horrible Es que, no sé Horrible Una sensación, buah Malísima, tío Yo es que... No sé, a mí nunca me han gustado No sé, a mí nunca me han gustado Yo pensaba que no, fíjate tú Que si no, no tiene sentido Voy a ver cómo va Ay, no pasa por aquí Bueno, pues habrá que quitar esto Lo siento O pasas tú O pasas eso Y llamas al caballo Por un árbol No, un árbol Que no hace falta madera Ahora que hay más No hay más Pero lo que no quieres reconocer Es mi corazón Ese árbol estorbaba ahí Es punto Sé, sé A ver A todo esto la madera ¿Para qué era? Porque tenemos que hacer Las envasadoras Y los barriles Hola, mamá Bien, ¿tú? por aquí arriba nada raquel ya no tenemos problemas por qué no me avisaste como en la leche hay que te has dormido porque a las 2 de la mañana finito se duerme ay ay marina el niño que le pasa al niño no estoy en la casa no puedo interactuar con él si le puede dar amor ya está no pero una vez ay coño voy a talar a los goles ah no hay que ir a la mina a ver qué ponía ahí no sé qué este altar está desactivado y no sé qué pollas ay qué sueño tengo minas desactivar el hechizo de magia y protección permitiendo a poderosos monstruos ascender de las profundidades sí qué pone que no leo ha eliminado un sello antiguo no sé qué no sé cuánto tu apeteciencia no sé cuánto a saber tengo miedo a saber que hemos hecho un Raquel tú, 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 tú tú, tú, tú Ay, señor. Hay árboles, ¿eh? Hay bastante árbol aquí. Vamos bien, vamos bien de madera, ¿eh? Sí, pero tú sabes, después nos ponemos a hacer mierda. No, por eso yo creo que lo mejor es dejar la cantera y la de aquí de la isla como, ¿sabes? Para el lavastecimiento. Más que nada porque tener la isla llena de árboles, ¿sí, tío? Qué feísimo. Eh, gracias por el follow, Sanabria. Yo estuve en Sanabria, ¿todé he estado en Sanabria, Raquel? No. Por esto. ¡Buenas, buenas! El gran lago, el gran lago de Sanabria. Por aquí no ha crecido nada, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Mira, tenemos más árbolitos por aquí! Vale, lo bueno, que estos crecen, con lo cual vamos a repoblar. Por aquí también nos hemos llevado alguno, ¿no? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Buenas, buenas! Ah, mira, se me he dejado aquí un árbol, coño. Tengo un montón de madera, Raquel. ¡Hola, Valen! Tengo cuatrocientas y pico. Tengo tres árboles, creo, por talar de la cantera. Vale, esto por aquí. El coquito en recolección iba, ¿no? Vale, y esto va por aquí y esto va por aquí. Entonces. ¿Envasadoras hay? Lo que son barriles, ¿no? Había que hacer. Ah, barriles, es verdad. A ver, barriles aquí. ¿Está todo? Sí. Y aquí... Falta la de la izquierda, creo que es la que falta. Vale. ¿Cuántos son? Pues ni puta idea. Vale, vamos a ver. Eh... Madera, cobre, hierro, roble. Madera. Cobre, hierro. Eh... En algún lado... Aquí. 37 hechos. No puedo hacer más. Tanta madera no tenemos. ¿Ves? Que siempre hace falta. Me he gastado dos stacks. Imagínate. Imagínate. Vale, entonces... Voy a plantar aquí. Pero bueno, por lo menos nos vamos recuperando, tía. Mira, estupendo. Vamos haciendo poquito a poco. De poco a poco. Ah, no. Lo que me he quedado es sin... Sin... Jarabe. No. ¿Cómo se llama esto que no es ni oro ni cobre? Plata, hierro. Hierro. Hierro, hierro. Me quedo sin hierro. No, todos los árboles que hay aquí. Se podía hacer transmutación, ¿verdad? Pero, a ver. Ah, tres de cobre te da uno de hierro. No, no renta. No renta. Pero esto... Lo del grefo pesado, pero... No hace falta. Y lo junimos esto. Voy a coger... Todo esto. Ah, se ha muerto una planta ahí. Bueno. Se ha muerto una plantita. Ah, mira, ve. No es que me lo haya dejado sin plantar. Es que se murió la planta. Vale. Y mira una cosa. ¿Qué? ¿Los arándanos van a la envasadora? O a lo otro. Marina, no sé. Búscalo porque ahora mismo... No sé decir... Eh... Da lo mismo. Da lo mismo. Sí. Pues para la envasadora, ¿no? Uy, que se me queda un árbol aquí por talar. Ah, lo que habría que ver... Claro, no lo pone aquí. ¿Cuánto tarda en una cosa y en otra? Imagino que tarda lo mismo. Ah, no sé. ¿Puedes ir al invernadero y ver las carambolas cómo van? Por favor. Mi madre, cuánto árbol aquí. Eh... Les queda todavía. Vale. Vale, todo... La fruta va todo aquí, ¿verdad? Ah, no. ¿Dónde va la fruta? Sí, en la envasadora, ¿no? Depende de la fruta que sea. Ah, depende de la fruta que sea. Sí, porque hay una fruta que te da más en barriles que en envasadoras. Vale. Pues entonces... La dejo en el barril, en el... No, no, no. No. Vete a... Vete al... Al cofre de los barriles, por ejemplo, y mira a ver qué fruta hay. Nada. Ah, ¿no hay nada? No. Pues... Espérate, yo creo que lo tenía apuntado. Ay, bueno, da igual. Por adonde quieras, que ya si eso... ¿Tienes algo que hacer? Mmm... No. Vete al barne... Al... Balneario para... Al arárboles. Voy. Traiste semillas. Si acaso. Voy, voy a soltar todo esto. Me lleve semillas, 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 semillas. Vale. ¿El balneario está...? No sé dónde está. ¿Dónde es Robin? Para arriba. Robin. Coño. Y he talado, eh. Pero esto lo sembraste tú, ¿no? Sí. 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 ¡Ay! Ya no. Sí, ya está. Sí. Bien. Bueno. ¡Los vamos a... No puedo pasar por aquí Yo eso creo que tienes que completar todos los encargos del juego, no sé qué Algo de eso estaba leyendo yo el otro día O sea, se amplian todas las misiones y no sé qué historia ¿Cómo estás tú? Nos pasamos las misiones por el forro Ay, es verdad, había que replantar No me gusta La verdad, esto es lo que menos me gusta Bueno, más o menos Más o menos Mira, yo creo que de cristales terrestres va muy bien Voy a poner Hades a... Vale Aquí Uy, la hora, la hora, la hora Ya no me da tiempo Uf, no llego Puto niño en medio, tío Que se despierta el niño hasta ahora Esperar a su madre Que no la da ni de comer Anda, está lloviendo ¿Dónde está el niño? ¿Y el niño? Aquí Me he equivocado El Henry Henry Cabil Anda Voy a ir a la mina A ver qué pasa Vale Dice que hay Monstruos Ah Invocar una antigua protección mágica Devolviendo la mina a su estado original No Vale, vale Ah, que se queda fijo Sí A ver qué pasa Voy a ir a la mina A las cinco ¡Ah! ¡Ah! Se queda esto Así para siempre Sí, sí Por eso Que se queda fijo Pues esto nos da más piedra Sí, sí A mí me gusta más esa La descansada de la otra, tío La cosa es los minerales, tía Es verdad Bueno, pero Vete al 70 Por ejemplo A ver si te encuentras hierro No, no ¿Segura? Es aleatorio ¿Por qué? ¿Es aleatorio? Sí Además Aunque sea O sea Aunque no fuera aleatorio Eh Hay menos Es casi todo piedra Sí, que lo que Lo que más hay es piedra A ver Piedra Tenemos un montón Pues Pues cola como siempre Porque el mineral No puede hacer falta Ya Yo creo He vuelto Espérate Sí Piedra Tenemos un montón Piedra 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 Vale, niños Me voy aquí Me voy aquí y le digo que sí Me voy A la casa Vamos a ver esto Vamos a verlo aquí De caviar A ver que piden algo aquí Tres Omnigeodas Vamos a ver las Omnigeodas ¡Ole! Están felices Esto para mí Y esto para mí Te falta hierro, tía Pues eso cuando las minas vuelvan a estar como estaban Blah, 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 blah Ay Madre de piedra por aquí Vamos bien de madera, vamos bien Y esto por aquí Voy a coger todo esto para venderlo El fumo y todo eso se puede vender, ¿no? Sí Ah, no ¿O lo vas a mejorar? No, no, porque tarda un montón Entonces de aquí a que queden libres los toneles Vale Bueno, esto se lo pongo a vender aquí mismo Justo Justo, 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 justo ¿Y esto? ¿Estará ya? No Voy a ver si hay misiones ¡Todo, todo, 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 todo! Dice Dice Jugamos a un juego ¿Crees que puedo obtener 50.000 puntos en el mundo En el modo infinito de Junismo Kart? Demuéstralo ¿Ascensión de la minasera de restaurar de los nuevos peligros? Otra vez el mismo Qué pereza, ¿no? Es que siempre salen las mismas misiones No hay otra misión ¿Cuál quieres coger, Raquel? Me da igual Voy a coger esta por coger una distinta Jugamos a un juego ¿Y el Junimo Kart? ¿Dónde está? En el bar ¿En el bar? De Kling, sí Me acuerdo el año Bueno, cuando jugábamos con Jen Su puta Vamos a ver las misiones Vamos a ver El Junimo Kart Este no es Junimo Kart Modo infinito Uy, encima no es siempre igual Uy, tío Guau, chaval Qué complicado, ¿eh? Y te dan solo 10 puntos de mierda Cuántos puntos necesitan 50.000 Y te dan 10 G más, nada más Ala, ala Oh, chaval Parece esto Un filtro del Tik Tok Ay, no Me ha dado la roca Bueno, Raquel ¿Qué? Raquel, no Que este no lo vamos a conseguir Qué chungo, tía Buah, qué va, qué va, qué va Esto no hay un checkpoint ni nada Oh, cabrón Va, qué complicado Ah, estaba a punto De llegar al final Es que igual Ahí hay checkpoint, claro Me cago en la puta Karina, tú antes ¿En qué cofre has mirado? Cuando te he dicho Mira a ver en el cofre de los barriles ¿En el cofre de los barriles? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? El dos Tía, pues si hay un montón de fruta ahí A mí me salía vacío ¿Cómo que te salía vacío? Vacío, Raquel Vacío Vacío Nada dentro Mira, si hay un montón de cosas Y yo no he metido nada Ah, no Claro Si yo he cogido de ahí los vinos Pues antes me salía vacío Juro Te lo juro Te lo juro que eso se habrá bugueado O algo que me salía vacío Eso es imposible, tío Ay, ay 316 mangos ¿Qué me dice? Ay, señor Tampoco es muy preciso esto, eh No Joder, macho Y pa' colmo te sale ahí la hora pa' meterte presión Esto es imposible Y te dan solo 10 Venga, hombre Sí, me acuerdo cuando lo hicimos con Jen Que casi no hacíamos la misión esa, tío Es que no merece la pena Si me dices te da 100 Bueno Pero es que te da 10 Encima cada vez el recorrido es diferente Nada, tío Esto es Esto es una mierda Tengo miedo Vamos, vamos Vale, checkpoint Ah, qué coño Checkpoint Una polla como una olla Vámonos Empieza de cero Hijo puta Y en la primera ronda Solo consigues 10.000 Te tienes que pasar 5 Buah Chaval Y de coña Voy a vender Este es mi último día, Raquelita Ya, ya lo sé Voy a vender Todo esto, todo esto, todo esto La emeralda también La lágrima también No te da tiempo Me cago en la puta Aquí no me duermo Ah, ¿no? No A ver, ya hasta me dormí Ay Yo quería vender eso Bueno, mañana Una cosa menos Bueno, listo Déjame probar una cosa Porque antes Que han puesto El de buenas buenas ¿No? Dónde está el buenas buenas Ano a ustedes el buenas tardes Buenas buenas Todo peluchado Voy a ver Porque después Que no lee Que no lee Que no lee No que no sepa No que no sepa No, no Que no lee Bendiciones y buenas noches Lo que no he mirado es Los animales Tienen comida Hostia No sé Vale Vale, vale Es que si no Hay otra cosa Que quería mirar Antes de irme Vale Carambola La recojo mañana Buenas Buenas Total Bueno Después Adiós Chao Chao Adiós Gente Nos vemos No sabemos Cuando Adiós Chao Chao